A veces me canso De tirar Una patada al viento Sin pensar El verde se ha acomodado En la canción Y un tono azul Se ha abrigado en mi corazón En el año 1984 Me invitaron a venir aquí a Olancho Aquella entrada, la frontera que queda entre Morazán y Olancho Es muy impactante En aquel tiempo era más impactante todavía Porque que se encontraba de golpe con la naturaleza Y aquello me gustó Recordé cuando la naturaleza a mí me cobijaba Me refugiaba Me abrazaba Me daba eso que yo necesitaba como ser humano Sentirme digno Hijo de Dios Humano como los demás Sentirme pues con ese valor Pero el momento fuerte Fue cuando caminaba por todas las aldeas En estos lugares Hacia Huata Siempre hago la historia De aquel caso Donde en Jano Venía yo de celebrar una misa En Jano Llevaban a una persona Este A enterrarla Y me di cuenta Y la llevaban en un plástico Cuando allí en madera salen millones y millones Más de 500 millones de lempiras Solo en madera Y un pobre cristiano Siendo enterrado en un plástico No aguanté más Y ya mi conciencia Ya no me dio para soportar y aguantar aquello Lo que hice fue Ya llevar el cadáver Junto con su gente A la alcaldía Y comencé a hablar Yo denuncié Hice lo que pude Entonces Desde allí Ya vino más fuerte Mi proyección Hacia la defensa De los bosques Porque como yo Desde aquellos tiempos Entonces yo fui conociendo El cambio El trastorno Este De la misma naturaleza Y ya no hay Y ya no hay El agua que antes Veía Los ríos ya no sonaban El airecito de los bosques Tampoco Ya no existe El clima tan agradable Ya no existía Y va desapareciendo Poco a poco Y al ver Toda esa cantidad De madera Donde se va la vida De la población Este Simplemente porque hay alguien Que quiere hacer capital Y entonces se lo está llevando Es así Como yo me instalo Y comenzamos Las mismas El proceso Digamos De la defensa En la medida En que Uno respeta Al pueblo El pueblo También lo respeta Quizá No es tanto El hecho De solo tener valor Porque nosotros No hemos invertido Dinero Nos hemos ido Con nuestras Capacidades Nuestro cuerpo Nuestra pobreza El hecho de caminar El hecho de gritar El hecho de De denunciar De sentir Tanto viento En mi cara Un camino Sin fin El verde Se ha quedado En la canción Y el tono azul Se ha perdido Sin razón Se junta Con dos Olores En un acorde Mayor Se juntaron Dos Colores En un acorde Mayor